Estamos viendo a las chicas que están entrenando a partir de los 4 años hasta 17 años y bueno, hay muchas promesas acá que están naciendo con muchas ganas, con las mamás, la familia que los acompaña y eso es lo bueno, que están aquí en el campo y manifestándome necesidades también que tienen. Está bueno que se integren y que compartan con los hijos el traerlos, enllevarlos y acompañarlos siempre. Y bueno, estas chicas acá están con profesores especializados, trabajando en gimnasia de piso, en aparatos, gimnasia artística, el equipo representativo de la municipalidad, que sale de un semillero, de un semillero muy grande, de más de 300 nenas a partir de los 4 años que tienen los 6 campos de deportes de San Isidro. Lo que cambia de los campos, que es más recreativo, más jugado, y acá tenemos una preparación física específica, 4 aparatos para trabajar y nos proyectamos al nivel federativo. Es un proyecto a muy largo plazo, la gimnasia lleva mucho tiempo. Nosotros hace poquito que estamos federados, pero en un futuro la idea es empezar con nenas muy chiquitas a buscar talentos y tratar de llegar. Desde chiquita ya me gustaba y decidí que sea mi pasión. Entreno hace dos años y no sé, porque me gustaba, mi pasión y me gustó mucho. Es mi pasión y cuando mi hermano iba a fútbol, pasaba por un club que hacían gimnasia, entonces ella siempre me quedaba a ver y le dije a mi mamá qué quería hacer y empecé a hacer. Porque de chiquita me gustaba y mi prima empezó a hacer gimnasia, entonces fui al campo con ella. Hay talentos que quizás mañana compitan y lleguen a ocupar un puesto, un podio muy alto, pero también lo que nosotros resaltamos desde el municipio es que los chicos participen, que se críen en el deporte, que se formen, que se eduquen a través del deporte, que es una forma de mantenerse sanos durante toda la vida.